Yo soy Ventana, pa' todo lo bueno Informativo Municipal Mediante un recorrido que efectuaron las autoridades municipales en los sectores de La Parroquia 10 de Noviembre, Ciudadela 5 de Agosto, La Esmeraldas, Viña del Mar, Nuevo asentamiento, en donde se logró constatar el avance de las obras que se las puso en marcha en días anteriores. Por su parte, el alcalde de Ventanas, Patricio Urrutia, seguirá en marcha con el arreglo de las calles, mejoramiento de alcantarillado, ingreso de transporte público, agua potable acta para el consumo humano, entre otros. Pero ahora se ve que ha llegado un verdadero alcalde, en la cual se le ve que sí tiene todas las intenciones de trabajar, pero hay que dejarlo trabajar, porque aquí hay personas que molestan porque trabajan y molestan porque no se trabajan. Los moradores de estos sectores hacen conocer su agradecimiento al público por la continuidad que se les están dando a estos proyectos para el desarrollo de estos lugares que conforman el Cantón Ventanas. Las esperanzas nunca se pierden y usted sabe que el Hijo de Dios siempre, poco a poco, va dándole a cada uno lo que necesita y lo que requiere. Me gusta porque ahora sí es verdad, ya era hora porque había mucho polvo, estábamos cansados de riega, agua riega, ahora sí es realidad y le agradezco al alcalde. En los próximos días, el alcalde de Ventanas, Patricio Urrutia, en unión con los concejales municipales, continuará gestionando estas obras de gran importancia y así concluir con éxito estos trabajos para el bien de la comunidad ventanense. Pa' todo lo bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!